hola cómo están mi nombre es esteban emilio y para los que no me conocen yo soy fotógrafo trabajo de fotógrafo ya hace varios años por eso hoy voy a hacer un vídeo un poco diferente ya lo que venía haciendo y les explicar cómo hacer un bodegón de forma muy sencilla con una luz flores y una botella nada más que eso es muy sencillo bueno esta es la foto que hice y les voy a explicar paso a paso cómo hacerla pero se me ocurrió un poquito como para impulsar el canal que todas las personas que comenten en este vídeo y las personas que se suscriban este vídeo van a participar por una lámina de esta foto la única condición lamentablemente es que tienen que ser de argentina porque si no el presupuesto se me va al carajo quizás más adelante pueda hacer algún sorteo que sea internacional bueno empezamos primero como a modo de introducción y brevemente explicar qué es un bodegón y de dónde tomar referencias tomar referencia es algo muy importante a la hora de conceptualizar nuestras ideas un bodegón o naturaleza muerta se puede realizar de dos formas puede ser de origen natural si todo lo que tenga que ver con flores rocas frutas verduras todo lo que viene de la naturaleza o puede ser un bodegón realizado por cosas hechas por las personas libros antigüedades lámparas infinidad de cosas más el bodegón antiguamente era considerado como un género menor porque dentro de su contenido no tenía carga histórica o sea no contaba ninguna historia pero sin embargo el artista tenía total libertad de hacerlos en la forma de la composición los colores los materiales a utilizar existen diferentes subgéneros de bodegones el bodegón de cocina el bodegón con objetos de casa el bodegón de desayuno el bodegón monocromo y otro es el bodegón floral que es el que nos vamos a enfocar en esta foto ni hablar de las naturalezas muertas de los diferentes movimientos bodegones cubistas surrealistas impresionistas del pop art hasta llegar a los bodegones contemporáneos por luego de esta breve introducción te voy a contar qué materiales vamos a usar un pedazo de tela para el fondo una botella una canasta de mimbre si no tienes una no importa puedes usar un banco una tabla o la mesa y por último y lo más importante las flores pero cómo elegirlas de qué colores bueno este es un programa que yo utilizo para trabajar el color se llama paletón es muy fácil de usar les dejo el enlace en la descripción lo que yo hago básicamente es trabajar con triadas de color por ejemplo ya tenemos el color verde que es el color base de la botella también tenemos el color marrón o amarillo que podría ser de la tela y también tenemos sumamos un violeta lo que va a hacer ahora es buscar flores del color violeta y del color marrón o amarillo bueno me acabo de dar cuenta que hoy es feriado la verdad con la cuarentena y el encierro no me di cuenta que hoy era feriado ni me interés así que vamos a ver si tenemos suerte y encontramos algo bueno gracias una de las cosas que descubrí en este lugar tiran tipo estas que están acá estas amarillitas blancas las tiran esta es la paleta de color que estoy buscando entre violeta y amarillo bueno una vez que armamos el set que ya lo tengo preparado acá atrás estuvo bastante complicado fue más difícil de lo que yo esperaba bueno ahora lo que lo que vamos a hacer es poner la luz que es una sola fuente de luz con una caja es un soft box debe tener 90 por 45 más o menos no me quiero poner muy técnico la verdad porque a mí lo técnico no me interesa por la verdad no importa al momento de crear qué cámara tenés si tu cámara es full frame una de srl no importa tampoco importa la luz o la configuración yo voy a dejar los datos y la verdad eso no importa porque a la hora de hacer tus fotos eso se va a modificar completamente por eso digo que lo técnico quizás no importa tanto si no importa quizás ver más el lado creativo o el proceso creativo que tienen las personas para realizar las fotos bueno la verdad que después de algunas tomas no me estaría convenciendo el resultado entonces le puse la máquina de humo que está acá a ver si puedo generar otro clima tampoco lo resolví creo que es el fondo voy a tratar de cambiar la tela y poner una tela más oscura a ver si puedo generar este clima que estoy buscando luego de varios intentos y varias modificaciones de cosas logré un resultado que dentro de todo me deja conforme estas son algunas de las fotos finales bueno si te gustaron las fotos si te gustó el proceso que hice si te gustó el vídeo suscribirte al canal y que participes del sorteo el único requisito es que te suscribas a este canal y que comentes el vídeo y me puedes seguir en las redes sociales arroba esteban emilio que ahí estaré subiendo todas las fotos las fotos vamos a ver si te gustó el vídeo y vamos a ver si te gustó el vídeo vamos a ver si te gustó el vídeo nos vemos que aquí estáis en el vídeo conmigo